Sonia Monroy me ha confirmado que se ha liado con el cantante de K-Pop y también actor, vamos, de hecho ahora es mucho más actor que cantante, Rogun. Espero haber pronunciado hasta bien su nombre, que la anterior vez no lo pronuncié bien. Rogun, Rogun, es que estoy viendo en muchos sitios que cada uno lo pronuncie de una manera, pero ahora os cuento todo, todo lo que me ha dicho Sonia. Lo cuento todo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora de todos los salseos. El otro día me llegaba un vídeo en el que me explicaba a las personas que lo habían grabado que de pronto habían flipado al ver como Sonia Monroy, una artista española súper polifacética y Rogun, cantante de K-Pop, actor súper exitoso con más de 7 millones de seguidores, habían coincidido en una discoteca en Milán en la Semana de la Moda y se habían besado. Le he preguntado a Sonia Monroy y me ha dicho, sí, Javi, nos besamos. Nos dimos unos besos, es verdad que no pasó de ahí, pero nos liamos. No te lo voy a negar y no quiero entrar en más detalles. Ojalá que hablase y así nos lo contase todo. A Sonia Monroy le ha molestado mucho que la gente diga que ella era la que iba detrás de él porque él es más joven. Ella me dice que atrae a un montón de chicos más jóvenes que ella. También me ha sorprendido leer a mucha gente que no le gusta que salgan noticias así de Rogun, de que salía con una chica en una discoteca. De verdad, ¿qué más da? Es un chico súper exitoso en su trabajo y pues también se lo pasa bien. Y en este caso, pues fue en una discoteca en la que había muchísima gente que les veía por todos lados. Y concretamente Sonia Monroy pues me ha confirmado que sí que se besaron. Por cierto, también me ha dicho que está produciendo su propia serie y que le encantaría contar con Rogun para un personaje. Y oye, Rogun, ¡anímate! Porque Sonia Monroy es una de las artistas más polifacéticas que tenemos en España. La hemos visto cantar incluso en todos los idiomas. Ha cantado en japonés. Y ahora me ha dicho que le encantaría cantar una canción en coreano. La hemos visto liando la párrada, pero párrada, párrada, párrada en los Oscars. O sea, por favor, buscad el momento de Sonia Monroy en los Oscars, que es oro. En miles de personajes, porque ha interpretado muchísimos personajes a lo largo de estos años. Y también ha hecho apariciones en series como Anatomía de Grey. Sonia Monroy es un partidazo. Y encima te lo pasas bien con ella. Bueno, pues después de haberos explicado quién es esta artista española tan polifacética que tenemos, Sonia Monroy, me despido diciéndoos. Oye, que ella me ha confirmado la noticia. Pues ya está. Me gustaría saber vuestra opinión. Seguidme para más salsa, a ver cuál es el próximo capítulo de esta historia.